Esta copia tiene el sabor de mi tierra sal Esta copia tiene el sabor de mi tierra es alegría Reconando brezo voy, en la goce de noche y día En el salte amo yo, en el salte amo yo En el salte amo yo, en el salte amo yo Para Freddy Huardero, mi amigo es un gambero Esta copia tiene el sabor de mi tierra es alegría Reconando brezo voy, en la goce de noche y día En el salte amo yo, en el salte amo yo ¡Adiós!